¡Ah! ¡La palomita! ¡Viva por aquí! ¡Una palomita! ¡Viva por aquí! Pero con cariño verdadero le cura en sus heridas Tu amor le había dejado Una palomita Que sanó de sus heridas Que te sirve en el lado De mi lado Que se ha dejado Que canto de las brazos Con el pecho del pasado Con el fuego de la herida Ay palomita regresa chiquita Aquel que te quiere Te cuida, te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita Con reta si vienes Otra vez de vida Yo te curaré Ay palomita Ay palomita Ay palomita mira Sobremos Con el fuego de la herida Con el fuego de la herida Y si no sirve nada Y si no sirve nada De mi lado Que se ha dejado Dejándome enamorado Con el fuego de la herida Con el fuego de la herida Y si no sirve nada Y si no sirve nada Ay palomita regresa chiquita Y si no sirve nada Ahí ven amigos Sebastián Teletor De Estallar de Nueva Jersey Eso Eso Y si no sirve nada Saludos ahí para Elena De parte de Sebastián Teletor Eso Todo dice que ya es mala Todo dice que es infiel Que no tiene un sentimiento Y que no sabe querer Les planteo el motivo Por el cual debo creer Y el silencio me responde Que es mentira Que ya nunca ha sido infiel Y el silencio Comprendí Que todo y La falsidad Y si alguien La ha criticado Esto ha sido Por maldad Que el error Se ha cometido En amor Nace de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Lo buscará Ahí ven Se va el amigo Román Reymundo López Eso Bienvenidos Eso Échale frío Vóngase a bailar Ahí para Rosita Reymundo También Que para el amigo Rubén Allá Se la dio una americana Todo dice que ella es mala Todo dice que si bien Que no tiene un sentimiento Y no sabe querer Les pregunté yo el motivo Por el cual debo creer Y el silencio me responde Que es mentira Que era ocasión Que es mentira Y deseo Convenir Y tu vida La falsidad Dice alguien La criticado Esto ha sido Por maldad El error Se ha convertido En amor Sé de mí, sé de amar, es un pecado, es un novio, no buscará. Y esta va, para todas las orgullosas, vida mía, y uy, vida, compañadita, ¿dónde está, Vanessa? Salí de mi camino, siga tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Porque, mi amor, empezaste a mejorarte, solo lo adoré, yo te honrido. Y me diste, la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tiempo. Como dice, no era de tu macho. Ay, chiquitita. Qué feliz te lo pasaste, pero luego lo dejaste, porque te acordaste de mí. No era de tu macho. Te digo, Marry Comberto. Vamos a ver, Barres. Arroz de Parra del fin, Zagabula. ¡Jivina! ¡Jivina! ¡Jivina, familia, Juhali! ¡Jivinio! Román de Raimondo. Una cervecita. Arregul enforjan losicos, eso. ¡Salud! Molana bonita. ¡Qué calor, Eso! ¡ afternoon! Ale. Quieres a que te perdones Quieres a que es mi prudencia Se me olvida tu nombre Y no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Venga libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es de dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Amigo Romero Raimondo Personal La pura quita C Quita C Quita penas Bueno Pescala Amor mío Corazón de otro ¿Qué tal está haciendo? Esas gaviotas que andan haciendo la vía del mar Vaya buscando mi don de amores Mi don de amores No encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Nuevas canciones te cantaré No hay nada No hay nada Vamos a salir para Para el amigo Juan Comidio El famoso Chapo Y su esposa Flor Y el presidente Marcos Alberto Y arriba cubuntos señores Y arriba Marito Hernández Ahora los pasivos de Chico Chitín Amigos Filencio Rosales Hasta allá de la Unión Americana Eso Hasta allá de Nashville Tennessee Eso Para la patina que apagá Cuando yo supe quererte Abrazado al reino Cuéntenos que hicimos De un galo ¡Oy! Y ya estaré en San Serena En la de San Morina Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Y en su pelo te andabas Y todito se acabó Para el colmo de suerte Porque siendo la corriente Y hasta el puente se rompió Y el puente roto Le ya no movió A tu cariño A tu cariño Que se rompió Así de gracia Mi corazón Hecho pedazo Por tu traición Ahora tienes el puente roto Abrazado como del otro Ni te acuerdas Ni te acuerdas Mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Ahí detrás Ahí detrás Rostro Romero Teletor Ahí va Antes de Labrenlino Acá hay amigo Ahí para Sebastián Teletor Allá desde Nueva Jepsi Ahí para Leticia Capajal Para Quintana Rodríguez María Manuela Rosales Ahí para Elmita Eso Ahí para Telma Rodríguez Para los productores Pérez Vamos Amigos De Comulco ¡Ey! Se compresiona, compresiona No puede llegar Sigue ganando, sigue ganando Se le da el plato Y a segundo está dando Eso Báilame 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 Sebastián Teletor Amigos radicanos Desde el estado de Nueva Jersey Báilame 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 Te voy pa' la sucio, mamá por el mecho, te voy pa' el bello, mamá mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho, mamá mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho. Te voy pa' la sucio, mamá por el mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho, mamá mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho, en el mecho. Mamá por el mecho, me voy para el sucio, mamá por el mecho, me voy para el reba yo Mamá por el mecho, me voy para el sucio, mamá por el mecho, me voy para el reba yo Mamá por el mecho, ven del mecho, ven del mecho, ven del mecho Mamá por el mecho, ven del mecho, ven del mecho ¡Gracias! 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 Tengo de cabina, abadme y te arruiné, al tiempo de tanto. Por razón porque te atiste, qué te parece Pero que eres Ultra Sanz por su vida de Moreno Pero que eres Hirapé, es Hilda Tolosa Qué te parece Pero que eres Ultra Sanz por su vida de Moreno A todos los amigos a través de producción de Gutiérrez Ahí para Alicia Méndez, allá adentro, nos vamos a Cualpa Eso, saludos colegales Hoy ¿Para qué? Necesito Hoy Si te quieres abrazar con los sueños de Moreno Pero quieres ir a pie, que se lo colota ¿Quién te parece? Ay, 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 Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Besos huevos de pincho, cantor me matando Llegaré como el sillón que me encuentre por tu pecho ¿Quién te parece? Ay, 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 Perú, Perú, Perú Perú, 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 Perú Ahí dos saludos colegales ahí para Celes de la Cruz Para toda la familia de la Cruz, en eso, disfrutando la música A veces por acá, cuando la gente de Cruz Ay Vamos a ver para Marcos Tenetor Aparte de Sebastián Tenetor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!